Este hotel de 4 estrellas está en el tradicional barrio París Londres de Santiago y ofrece alojamientos con televisión portable y conexión wifi gratuita. El hotel dispone de restaurante, gimnasio, sauna y piscina climatizada. Las habitaciones del hotel fundador cuentan con minibar y caja fuerte. El servicio de habitaciones está disponible las 24 horas. Además, hay conexión a internet por un suplemento. El restaurante Calicanto sirve platos mediterráneos. Los huéspedes también pueden degustar una carta de vinos de la zona. El hotel fundador se encuentra a solo un calle de la estación de metro de Universidad de Chile, que permite llegar fácilmente al centro de la ciudad. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com